Oración para pedir paz interior. Señor y Dios mío, en este momento de mi día, me permito tomarme unos pocos minutos para cerrar mis ojos, pongo mi mente en calma, hago una respiración lenta y profunda y pongo mi corazón dispuesto para dirigirte en la siguiente oración. Gracias Dios mío, empiezo dándote las gracias por mi bienestar, sé que en mi vida pueden existir situaciones adversas o momentos de angustia, sé que hay problemas y situaciones que necesitan una solución, sin embargo, en este día pongo todos estos asuntos y pendientes en tus amorosas manos, pues quien sino tú, que eres el rey de todo lo que existe, puede ayudarme a encontrar la mejor solución. Respiro profundamente y mientras el oxígeno va entrando en mi cuerpo, permito que tu gran amor y tu gran poder llene mi mente y mi corazón de paz, esa paz interior que viene de ti, mi Dios, esa paz interior profunda y real que llena cada espacio de mi mente, mi cuerpo y mi alma. Perdonar y perdonarme, qué hermoso es estar en tu presencia, mi Señor. Permíteme en este momento olvidarme de toda ofensa que haya recibido. El día de hoy estoy dispuesto, dispuesta, a perdonar con un corazón abierto y generoso y esto es para mi propio bien, ya que el perdón trae consigo la paz interior. De igual manera te pido, Señor, que me permitas perdonarme a mí mismo y a mí misma, para perdonar, Señor, mis faltas y mis fallas. En silencio y calma me permito recordar y apreciar todas las cosas bellas que pones diariamente en mi camino. Te doy gracias por mi salud, por mi familia, por el trabajo y por mi vida. Gracias, Señor, por tu amor y por tu paz. Amén. Salmo 120 Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme, no duerme ni reposa, el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que hayan disfrutado de esta hermosa oración. No olviden dejarnos en los comentarios las peticiones de las oraciones para que oremos los unos por los otros. Por favor, ayúdanos suscribiéndote y dando un me gusta a este video para que sigamos orando juntos. Si amas a Dios, déjanoslo saber en los comentarios. Nos estamos leyendo. Que tengan una bendecida mañana. ¡Gracias!